Información local En materia local tenemos que autoridades localizan un cuerpo sin vida en playas de Sabaneta. A eso de la una de la tarde autoridades asisten al llamado de personas que informan de un cuerpo sin vida que apareció flotando en playas del sector ya mencionado. Al llegar policía y bomberos certifican el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona de edad. Según lo que pudimos conocer estaba vestido y se notaba de pocas horas de fallecido, pero serán las autoridades las responsables de dar esa información. Hasta los momentos se desconocen si había alerta de personas desaparecida en esas agua o cerca. Autoridades comienzan con la investigación. Para Noticia, Impacto. Noticia, Impacto.